Esta noche la televisión controlada por el régimen cubano atacó al exilio cubano denunciando un supuesto plan terrorista organizado desde Estados Unidos. Y citan a un cubano que vive en Miami y que dice que fue a Cuba con armas en una moto acuática. Alexis nos va a contar ahora de quién se trata. Alexis. Hola, buenas noches. Lo identificaron como Ardenis García Álvarez y según el video de la televisión cubana que incluye sus declaraciones vestido de prisionero llegó a la isla con cinco pistolas supuestamente compradas aquí en Estados Unidos. Su plan sería reclutar a más personas, llevarlas a una finca y allí organizar acciones armadas. Hablamos en diciembre y ahora usted lo ratifica. Es un nuevo capítulo en la saga de planes terroristas contra Cuba. Así lo presenta el régimen, fiel al estilo de su maquinaria propagandística. Esta fue la primera vez que fuimos al campo tiro. Se trata de una historia ya conocida, la del cubano, residente en Estados Unidos, que llegó a costas de Matanzas en una moto acuática. El terrorista traía armas, armas en su poder. Eso se supo en diciembre. Siete meses después, hay nombre... Ardenis García Álvarez. Fotografías y videos. Apoyado y financiado. Natural de Cienfuegos. Abandonó Cuba de forma ilegal en 2014. Supuestamente regresó a la isla con el propósito de... Reclutar personas, provocar un levantamiento armado desde los Estados Unidos. Dijo que había sido reclutado y entrenado por una organización. Nosotros, la nueva nación cubana en armas, creemos que la manera más rápida de lograrlo es la lucha armada. Este es Willy González, que es el que dirigía el grupo, la organización. En sus declaraciones, Ardenis también contó cómo fueron los entrenamientos. Eso fue en el Facebook. Volvimos a quedar en el mes, más o menos. Ir de nuevo a tirar y a conocernos, todos los que habían, de los que estaban reunidos. No es coincidencia que la publicación de este material sea justo esta semana, cuando se conmemore el tercer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Pan y circo. Hay que tener a la gente entretenida. Así va el asunto la comentarista Ninosca Pérez Castellón. Durante décadas, desde la radio del exilio, ha denunciado el castrismo. Todo es llamar la atención sobre algo que se desvía de cuál es la situación real del país. Y este es el tipo de cosas que les funcionó en una época con Fidel Castro. Yo no creo que ya les funcione, teniendo en cuenta la situación de Cuba. Vienen haciendo un esfuerzo por, entre comillas, legitimar la supuesta lista de supuestos terroristas para poder seguir usándola, no solamente ya en la propaganda, sino también en posibles encuentros con los Estados Unidos. Y esa lista de supuestos terroristas fue publicada por el régimen cubano en diciembre del año pasado, precisamente dos días antes de que publicaran por primera vez una historia sobre este cubano en moto acuática. Tanto Ninosca como Raúl forman parte de esta lista. Alexis Puentes, Telemundo 51. Gracias.